¿Buscas una actividad sensorial que potencie la creatividad de los más pequeños? Con la arena mágica de Educate, los niños no solo se divierten, también desarrollan su motricidad fina y habilidades creativas. Nuestra presentación en Tupper trae tres bolsas de distintos colores de arena, ocho moldes de animalitos y una piscina inflable para mayor comodidad. Su textura suave y moldeable permite crear figuras y formas, brindando horas de entretenimiento mientras mejora la coordinación y concentración. Ideal para niños desde los tres años. Es un juguete que convierte cada juego en una experiencia educativa. También contamos con presentación en caja. Haz que cada momento de juego sea mágico. Con la arena mágica de Educate, ¿ya la tienes en casa? Educate.